Un, dos Frente, comence Agapito y los Pascual A lo moderno A prueba de bala Precioso contigo Todo lo que dices a mi me resbala No me importa nada De lo que tu digas Tu boca produce puritas mentiras Ya no pongo asunto a lo que tu dices Eso no es verdad Ya yo estoy clarito contigo Tu habla caballá No seas envidioso No seas hablador Aquí te molestan Que yo soy mejor A prueba de bala Precioso contigo Todo lo que dices a mi me resbala No me importa nada De lo que tu digas Tu boca produce puritas mentiras Ay que envidia Amiche R.D. A prueba de bala Me siento contigo Todo lo que dices a mi me resbala No me importa nada De lo que tu digas Tu boca produce puritas mentiras No es eso que tu dices No me salve a nada No me salve a nada Mucho disparate Como digas que lo que tu hablas Lo tuyo es chismear En todo momento Basura y basura En ese cerebro A prueba de bala Me siento contigo Todo lo que dices a mi me resbala No me importa nada De lo que tu digas Tu boca produce puritas mentiras Llenocastro Dígale a Ricardo Bueno Que aquí hay Swing, swing, swing Con mucho amor Y ahora en primera plana Oliver Alto A prueba de bala Me siento contigo Todo lo que dices a mi me resbala No me importa nada De lo que tu digas Tu boca produce puritas mentiras Con cuarto y sin cuarto Yo vivo tranquilo No requiero nada Soy feliz conmigo Al contrario tuyo manito Fui tu requisito Hablar muchas letras Ser entrementido Tío A prueba de bala Me siento contigo Todo lo que dices a mi me resbala No me importa nada De lo que tu digas Tu boca produce puritas mentiras Mamá, mamá, mamá Mamá, mamá, mamá Mamá, mamá A prueba de bala Caché A prueba de bala Caché Pero que swing Freddy Crisóstomo Hostia tío Ser entrementido tío Joder tío Joder Ser entrementido tío Este es la leche Ser entrementido tío Pues que venga el corte tío Ser entrementido tío Superclase Agapitilos Pascual Es de mi Ser entrementido tío